La consejera de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, ha presentado este jueves su dimisión después de que el pasado martes el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco la citara a declarar como imputada por delitos de corrupción en el marco de la operación púnica. Como ya estaba de salida y no tengo ningún apego al cargo, pues considero que lo mejor, por el bien del partido y por el bien de Cristina Cifuentes, es que abandone el gobierno. Bueno, por lo demás tampoco tengo mayor interés en hacer uso de mis privilegios como aforada. Figar ha dejado claro que la decisión de abandonar la política de hace dos meses no tiene nada que ver con esta circunstancia y ha apuntado que está completamente tranquila ante lo que pueda venir. Bueno, la conciencia la tengo tranquilísima y desde luego confianza en la limpieza de las actuaciones, no solo de mi persona sino de todos los miembros de mi consejería. De eso estoy completamente tranquila y, por tanto, pues estoy a disposición del juzgado para hacer todas las declaraciones, sea judicial, que hagan falta. La consejera también va a dejar su cargo como secretaria de Comunicación en el Partido Popular de Madrid, si bien ha recordado que hace mucho tiempo que ella no ejerce de portavoz en el partido. Mientras tanto, el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, ha comunicado al presidente regional Ignacio González su intención de dimitir por las mismas razones que Figar, para no ser un obstáculo para el partido a la hora de formar gobierno. Victoria es investigado en La Púnica por tres supuestos pagos en negro que desde la Administración regional se habrían reclamado a la empresa Indra.